El presidente Luis Arce ha promulgado una nueva ley que incrementa las pensiones de quienes han trabajado durante años. En ATV Explica te traigo todos los detalles. El 26 de septiembre el presidente Arce anunció un gran cambio en el sistema de pensiones. La nueva ley aumenta la pensión solidaria de vejez para jubilados que han aportado entre 10 a 35 años. Datos clave. Incrementos. Las pensiones subirán entre 80 bolivianos y 1.000 bolivianos. Para 10 años de aporte la pensión pasará de 640 bolivianos a 720. Para 35 años de aporte un salto de 4.200 a 5.200. La ley busca fortalecer el fondo solidario aumentando el aporte patronal solidario que sube del 3% a 3.5% para empleadores. Esto es clave para asegurar que los más de 152.000 jubilados se beneficien. Además, los trabajadores con sueldos superiores a 13.000 bolivianos verán un aumento en sus aportes. De 1% a 1.15% para quienes ganan más de 13.000 bolivianos. De 5% a 5.74% para quienes ganen más de 25.000. Y un aumento del 10% al 11.48% para quienes ganen más de 35.000. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, tiene 60 días para reglamentar esta ley. Sin embargo, se eliminó un polémico artículo sobre evaluaciones médicas para jubilaciones, lo que generó protestas. No olvides compartir este video y dejar tus comentarios sobre qué opinas de esta ley. Hasta la próxima.